La voz extraordinaria de Lady Di Porque la que te quiere y te ama Diana se llama Aquí está ella Y este tremendo golazo musical del año Si señor El canún kiribá O como quieras llamarlo El hombre que a mi me quiera Vamos maestro Que rico Toma sabor La nueva tentación El hombre que a mi me quiera Tiene que amarme de veras El hombre que yo elija Tiene que ser hombre fiel No me gustan los que mienten Ni los trajosos Ni los que engañan Por eso el que me quiera Tendrá que ser Por siempre fiel Pues si es tramposo Pasaporte le daré Si es mujeriego Seguro lo dejaré Pues si es tramposo Pasaporte le daré Si es mujeriego Seguro lo dejaré ¡Ahí! ¡Vamos a moverlo! Es la nueva tentación para ti ¡Y seguimos gozando! El hombre que quiere a una mujer, ahí tiene que aprender El hombre que quiere a una mujer, ahí tiene que aprender La mujer no es una prenda, que toma y usa y después deja Por eso el que me quiera, tendrá que ser por siempre fiel Pues si es tramposo, pasaporte le daré Si es mujer, digo seguro lo dejaré Y como gozas Así, 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 así Y ahora, en vivo y en directo para ustedes Chincha Tranquilos muchachos, tranquilos No se desesperen, prepárense sus audiculares Porque aquí viene, ajá Este es el ballet de Diana Chévere, ya está aquí en el escenario Directamente desde la playa de San Andrés Señoras y señores Esta mujer Como ha engordado, está cañón, como quien dice ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tarri Kichi! Aquí está, en el escenario Ella se llama Gre, 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 grecia señores Así, que rico Dale, dale, Glesia Suavecito Suavecito, maestro Ahora sí Despacito 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 Otrito más Aguaquito Ya, 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 dale Redondito, redondito Redondito, con fuerza, con fuerza, con fuerza Aguante Tranquila Ahí no va, ahí no va Tranquilo muchachos Y ahora sí, señoras y señores La pentacampeona Prima hermana de la pescadora Aquí está Ya llegó, 4x4 Llantas areneras El público la pide Ella se llama Rocío En el escenario Y ahora sí Beso pesado, señores Así, así, así Así, así Así, así Suavecito, suavecito Volteate para el público Así Así Qué rico Y ahora maestro Rapidito Eleva, 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 eleva Eleva la temperatura Cuidado que se queden ciegos Va, va, va Vamos Rocío Rico, rico, rico Abajito, abajito Abajito, abajito Abajito, abajito Abajito, abajito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito La pentacampeona Ajá Qué rico Un aplauso para la pentacampeona Pa, 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 tranquilo Nana Suavecito Muñeco Y dice maestro Aquí está para ustedes Chincha La nueva Tentación Vamos Dianita Así Qué rico Está flaquita Está flaquita Vamos metro Esta es tentación en vivo Para mi chicha cuna de campeones Eje Soy Diana Señores Y hoy te vengo a cantar Y se abroja San Juanito Para ponerte a gozar Y en el comparto de mis tambores Yo me pongo a menear Y en el comparto de mis tambores Yo me pongo a cantar Meneamos pa' acá Menealo pa' allá Con este ritmo sabroso Que a ti te va a gustar Menealo pa' acá Menealo pa' allá Con este ritmo sabroso Que a ti te gustará Así, así, así me gusta a mí Así, 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 así Así me gusta más Así, 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 así me gusta a mí Así, 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 así me gusta más Y seguimos gozando Con la nueva tentación Y como goza más Y como goza más Y como goza más Oye Así, así, así Así, así, así Soy Diana Señores Y hoy te vengo a cantar Mis sabrosas al Juanito Para ponerte a gozar Y en el comparto de mis tambores Yo me pongo a menear Y en el comparto de mis tambores Yo me pongo a cantar Menealo pa' acá Menealo pa' allá Con este ritmo sabroso Que a ti te va a gustar Menealo pa' acá Menealo pa' allá Con este ritmo sabroso Que a ti te gustará Y sigan bailando Oye Oye Carranza Y como goza Oye enana Vamos Freddy Castilla Este es su grupo La nueva tentación Vamos Walter La que te quiere y te ama Diana se llama